Yo estudio Ingeniería en Telecomunicaciones en Wader F6T, porque las comunicaciones se volvieron un recurso indispensable tanto para nosotros como para el mercado. Por eso quiero, desde el lugar que me toque, ya sea por cable, celular, radio, satélite o literalmente cualquier objeto que tenga acceso a internet, seguir interconectando el mundo. Yo estudio Licenciatura en Automatización y Control de Procesos Industriales en Wader F6T, porque su plan de estudio coincide con mi deseo de comprender el funcionamiento de los sistemas de automatización de máquinas y los controles en los procesos industriales. En su momento no contaba con una base técnica que me respaldara, pero el excelente ambiente familiar y el curso introductorio dictado fueron de gran motivación y ayuda para que pudiera seguir adelante. Yo estudio la Licenciatura en Sistemas de Información en la F6T de Wader por su excelente nivel académico, por su aporte constante a la investigación, el desarrollo personal y el emprendedurismo, así como también por la calidez de su personal, que te apoya constantemente para que puedas continuar con tus estudios. Yo estudio Profesorado de Biología en Wader F6T. Fue una carrera que siempre me llamó la atención y me gustó. La facultad nos permite la posibilidad de realizar laboratorio e investigación, que son actividades esenciales para nuestro futuro desempeño como docentes. Yo estudio Profesorado en Física en la Wader F6T porque considero que es la carrera que más se ajusta a entender y comprender todos los fenómenos que ocurren en nuestra vida, y además de eso, por el interés propio de promover ese conocimiento aprendido hacia las demás personas. Yo estudio en el Profesorado en Matemática de la Wader en la Facultad de Ciencia y Tecnología porque me encanta esta profesión, un tanto desafiante en este contexto, porque soy una apasionada de la matemática y porque tengo la suerte de encontrar ambas cosas en una universidad que es pública, que es gratuita y que está en mi ciudad. Yo estudio el Profesorado en Química en Wader F6T, ya que era una materia que me gustaba mucho cuando iba a la escuela y la facultad me brindó todas las posibilidades para que hoy pueda realizarla. Lo que más me gusta de mi carrera es que se fomenta mucho el trabajo en equipo, también realizamos experiencias de laboratorio continuamente y estamos innovando en estrategias de enseñanza para que los chicos puedan apreciar la química tanto como nosotros.